Cuando me preguntan cómo empezó todo, siempre respondo que fue cuando fuimos a los jardines botánicos. Éramos un servidor y dos de mis amigos. ¿De quién fue la idea de visitar la estación abandonada? ¿Quién convenció a los demás de que fueran? Siempre respondo que no me acuerdo. Siempre miento. Y es una mentira sin riesgo, porque no hay forma de saber la verdad. Vitali y Eugene están muertos. Las enormes compuertas de la esclusa se abrieron con un chirrido. Mostrando un camino hacia el infierno para nosotros y un camino hacia el metro para los demonios. Pero lo cierto es que todo empezó el día en que madre dijo que fuésemos a pasear a los jardines botánicos. Y que fuéramos allí, en metro. Recuerdo que subimos a la superficie por unas escaleras mecánicas. Que salimos por un amplio pabellón de cristal. Y que contemplamos una calle llena de verdor. Recuerdo las nubecillas desplazándose por el cielo infinito. Y la suave y fresca brisa que acariciaba mi cara. Madre, me compró un helado. Fue la última vez que probé uno. Ese día la humanidad fue ejecutada. Los justos y los pecadores fueron llamados para ser juzgados de acuerdo con sus altos. Nosotros nos ocultamos de la mirada de Dios en el metro. Nos salvamos de su ira. Y al parecer, él decidió que hacernos salir no merecía la pena. Prosiguió con sus asuntos o quizá murió. Mientras, nosotros nos quedamos en esta tierra consumida y abandonada. Avanzando con ella, hacia ninguna parte. Recuerdo tantas cosas innecesarias. Y sin embargo, he olvidado la más importante. La cara de mi madre. Murió poco después de que comenzara la guerra. Todo lo que me queda de ella es el día que pasamos en los jardines. Como deseo poder recordar su cara. La forma en que me miraba. La manera en que me susurraba que no tenía nada que temer. Vendría mi alma por recordar todo eso. Lo haría sin pensarlo dos veces. Y de hecho lo hice.